Hola, antes de nada queremos darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos por estar aquí. Quiero decirles que este proyecto ha sido bastante difícil, por supuesto, hemos pasado muchos avatales a uno de ustedes saben que ha ido a una situación silla por ahí en esta crisis, ¿verdad? Pero que a pesar de todo me han dado la fortaleza para que esto se llevara a cabo. De verdad ha sido muy, muy duro todo el proceso, pero el verlos aquí, que estén con nosotros, definitivamente nos ayudan, o sea, nos ayudan a recortizar, para salir de este proceso difícil en el que estamos ahorita, pero toda esta buena energía de ustedes, créanme, que sin duda yo sé que van a salir adelante. Y en esta ocasión, bueno, el proyecto fue alusivo al impresionismo, no específicamente a Monet, sino en general a esta corriente tan importante que todos conocemos. y cuando a Neclocicó, en el que surgió este proyecto, estábamos en la grabación en un círculo donde nos rendimos el primer martes de cada mes, que es un círculo de historia de arte. Y decidimos que en la siguiente sesión íbamos a pasar aquí todos los mones, entonces fue lo que se decidió en la fusión íbamos a pasar aquí todos los mones, y dijimos que hasta el siguiente sesión íbamos a pasar aquí todos los mones, y estábamos sentados en la región, en nuestro círculo y demás, y de pronto, el que se ha hecho ahí, pues es el 5 de diciembre y el como, y a ver, es el aniversario de los dos, ¿verdad? Una coincidencia que dijimos, bueno, a ver, esto es como cada un círculo y esto tenemos que hacer algo, ¿no? Porque es como el mensaje de que fue una casualidad, dicen que nada es casualidad, que todo es casualidad, pero entonces vamos a tener que hacer algo alusivo a Monet. Y de manera metodica, esta fue la forma en que surgió esto, nosotros como círculo de hoy, la labor que hacemos es totalmente sin primeros, venimos, afínada, la única remuneración que vamos a recibir es todo el voluntario del afecto de ustedes que están aquí, sabemos que están los que quieren estar, algunos otros que tal vez hicieron o no hicieron. Este evento se vino respondiendo mucho tiempo, porque teníamos a hacer y de pronto se cancelaba, porque hubo alguna situación si ya por ahí, que hubo ni problemillas de salud. Entonces, bueno, se fue conservado, ¿sí? Pero finalmente dijimos, no vamos a desistir, tenemos que encontrar un espacio. No se pudo hacer tal vez en diciembre, como hubiera sido olvidada, esperamos que sea itinerante, y que para el 5 de diciembre, estemos nuevamente en alguna exposición, con esta misma temanita, tal vez con esta misma sombra, mis compañeros y señas vuelvan, que se pudo hacer itinerante. Y bueno, a manera de... pues, que para mí es un clara de ciente. Y yo les pediría que no vean las obras con los ojos cívicos, ¿no? Porque pueden ver colores, tal vez vean composición, tal vez vean líneas, qué sé yo, ¿no? Pero es que lo vean con los ojos del alma, ¿sí? Y viéndolos con los ojos del alma, yo creo que van a ver emociones, van a ver sentimientos. Y perdón a los que salgué, y que estaba, por favor, necesito la persona. Pero bueno, yo sé que a lo mejor, inclusive, esa manera tan apresurada, de poner la pincelada, se ageda ahí, ¿sí? Todo eso son emociones, son sentimientos, este, y... todo eso a nosotros nos motiva, ¿sí? Alguien dijo por ahí también, que el arte no se come, pero es algo que alimente el arte. Y para nosotros, como artistas, creo que todos sabemos que nos debatimos, que nos aislamos, nos damos como a otra dimensión cuando pintamos, ¿sí? Y eso es alimento, para nuestro espíritu, para nuestra... Así es que, habrá quien diga que esto está, ajá, leando, de otra manera, ¿sí? Yo se los pido, por favor, y se aceptan todas las metas. ¿Ok? Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Quiero decirles que, todo esto se lo debemos tener en medida a diarias. ¿Ok? Que si les tiene un aplauso para ellas, muchas gracias. ...estudio del arte, que están todos, además, cordialmente invitados. Como les decía, se hace primer arte de cada mes en el centro de Tlalpa, entonces, ya dejaremos por ahí su video, más información. Serán todos bienvenidos, y creo que todos podemos apostar y en un granito de arena, ¿sí? y cuando, pues, ella es una coordinadora general de su título, quiere hacer, pues, un pequeño speech, un pequeño... que se hace, pues, la gente discute sobre mi arte y pretende entenderlo como si esto fuera necesario. cuando simplemente es necesario mi arte. El color es todo en mi vida, mi alegría y mi tormento. debo tener flores siempre, siempre. El jardín es una bella obra maestra. La riqueza que luego viene de la naturaleza fuente de inspiración. Cuando miramos los objetos ordinarios que nos rodean, vemos que están relacionados unos con otros por la atmósfera que nos envuelve y la luz es de la gente que mide armoniosamente todo. Y le voy a leer un parapitón pequeño de por dios y un homenaje que le hizo César a Moneda. ¿sí? ¿Quién? Él decía, tiene la más asombrosa vista que ningún pintor ha tenido desde que existe la pintura. ¡Ah! Si pudiera ver con la tinta es el único ojo, la única mano que puede seguir una puesta sola en todas sus transparencias y trasladarlas al riesgo inmediatamente sin tener que preguntar. Eso dijo César de la tinta. Bueno, pues entonces este yo creo que ya nos tenemos. Bueno, ¿qué opinas también a la maestra Lucía Flavés? Ella es nuestra invitada especial en esta ocasión de este evento. Ella nos va a hacer el favor de cortar el listo y bueno, hay una palabra que quieras dirigirnos por favor, maestra. Pues bienvenido, gracias por estar aquí y por acompañarnos y felicidades a todos por su trabajo, por su esfuerzo porque es transmitir algo de lo que cada tiene que siente y color. Entonces, felicidades. Gracias. Gracias.